Durante las últimas décadas, el escenario cultural jalisciense ha crecido en importancia, expandiéndose y posicionando a nuestro estado como un referente de la cultura en México y el mundo. A lo largo de su historia, Jalisco ha recibido y acogido a mentes brillantes de distintas regiones y países y ha cultivado en abundancia a las propias, quienes juntos han mantenido a su metrópoli bien posicionada como espacio estratégico para el intercambio, producción, difusión y consumo de diversos bienes y servicios culturales en un entorno complejo e interesante, mezcla de expresiones artísticas, industrias creativas, redes ciudadanas, empresarios y comunidades de expertos. Raúl Padilla López supo crear un sentido, un cauce, para potenciar y difundir el valioso patrimonio y capital cultural de Jalisco. Advirtió el potencial donde nadie más lo había visto y entendió cómo aprovechar las oportunidades que el nuevo panorama cultural de Jalisco ofrecía para vincularlos activa y positivamente con el resto del mundo. Padilla López era licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara y realizó diversos estudios posteriores en la Universidad de Washington, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Boston, entre otras. Fue rector de la Universidad de Guadalajara de 1989 a 1995 y durante su gestión impulsó una amplia reforma que incluyó la creación de la Red Universitaria de Jalisco. Fue autor de diversos ensayos y artículos sobre temas educativos, políticos y culturales que han sido publicados en los medios editoriales más importantes del país. Como diputado en el Congreso de Jalisco, promovió la aprobación de la Ley de Fomento a la Cultura, así como la de fomento a la ciencia y la tecnología. Con tenacidad, Raúl Padilla López creó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 1987. Una iniciativa de la Universidad de Guadalajara en un momento en que la industria editorial mexicana vivía una crisis sin precedentes que auguraba un horizonte desalentador. Aún con estos factores en contra, la FIL prosperó y en su última edición convocó a más de 800 mil personas. Realizó 625 presentaciones de libros, tuvo la participación de más de 2 mil editoriales y generó una derrama económica para la ciudad superior a los 700 millones de pesos. Además, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara otorga algunos de los premios más importantes en América Latina destinados al mundo de las letras, como el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz o el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. Una auténtica fiesta cultural y literaria que se ha consolidado como un escenario fundamental, no sólo para escritores, sino también para músicos, artistas plásticos y periodistas. El compromiso de Raúl Padilla López con la Sinergia Cultural de Jalisco quedó patente en muchas otras iniciativas, como el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la Cátedra Julio Cortázar, el Centro Cultural Universitario y el Programa UDG en Los Ángeles, California, ciudad donde actualmente radican cerca de millón y medio de jaliscienses. Un esfuerzo y trabajo imparables que han impulsado el desarrollo cultural de la región y de sus habitantes. La constante búsqueda de oportunidades para la comunidad local y global le mereció a Padilla López el amplio y público reconocimiento de organismos, instituciones y academias en diversos países. Fue reconocido por la Coalición Latina por su labor a favor de la relación binacional México-Estados Unidos. El Rey de España le otorgó la encomienda de la Orden de Isabela Católica en respuesta al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre México y España. En 2006 recibió como reconocimiento a su gestión cultural la Cruz de San Jordi, concedida por el Gobierno de Cataluña. Por su parte, el Gobierno francés lo condecoró como Caballero de la Orden de la Legión de Honor de Francia en 2013, el reconocimiento como promotor cultural por parte del Ayuntamiento de Guadalajara y el Congreso de Jalisco. También fue patrono de la Fundación de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en España, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Políticas. En 2020 se encargó de recibir el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades que le fue otorgado a la FIL Guadalajara y en 2023 recibió el Premio Escribidores a la Gestión Cultural organizado por la Cátedra Vargas Llosa. Tras su fallecimiento en el mes de abril de 2023, Raúl Padilla López dejó un legado histórico que no sólo explica la identidad e importancia actuales de la Universidad de Guadalajara, sino que le da sentido al panorama cultural de Jalisco y de todo el occidente de México. La construcción colectiva del conocimiento como una herramienta para el progreso fue la premisa fundamental del licenciado Raúl Padilla López, quien en su actuar profesional y personal, ya sea buscando los espacios, vinculando personas e instituciones o promoviendo convenios y acuerdos, propició que Jalisco se ubique hoy en un lugar privilegiado en el plano nacional e internacional, en el que ser parte de una comunidad creativa es una realidad cotidiana que cada día se transforma hacia un mejor porvenir para todos.